¿Qué tal amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a una edición más de estas entrevistas especiales. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a quien será el próximo candidato a la gobernatura por parte del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, doctor Enrique Cárdenas. Doctor, bienvenido al Sol de Puebla. Igual, mucho gusto, muchas gracias. Pues platíquenos, hace unos días dio la sorpresa con su postulación. Primero, de entrada, ¿qué lo lleva a tomar esta decisión y qué lo lleva que sean estos partidos quienes realmente abanderen esta aspiración que usted tiene? Bueno, como recordarás, desde hace muchos meses hicimos todo un esfuerzo en una organización, Sumamos, para poder llegar a la candidatura por la vía independiente. Fue muy complicado, la ley es sumamente restrictiva. Y bueno, recientemente el Consejo Ejecutivo Directivo de Sumamos decidió presentarle a los partidos estas opciones o esta opción a ver si alguno de ellos quisiera, pues ahora sí que apoyarnos, darnos el registro y caminar juntos en este proceso. Hicimos el llamado a todos los partidos de oposición y bueno, estos tres partidos importantes son los que nos hicieron favor de tomar la palabra, por decir así, y estamos trabajando juntos para ir hacia adelante. Ahora bien, esta noticia de entrada no cayó bien en todos los panistas. Hubo panistas quienes no se pronunciaron a favor. Saber si desde que se dio a conocer esta noticia ya tuvo acercamiento con ellos, me refiero a una Blanca Jiménez, a Jesús Giles, y de entrada al grupo Moreno Vallista, que fue el principal que se inconformó por esta postulación, ¿ya tuvo acercamiento con ellos para poder limar esta situación? Sí, ya he estado reuniéndome con ellos y con otras personas también de otros partidos, porque entiendo que en realidad sea muy complicado para un partido soltar una candidatura a una persona ciudadana que no está propiamente en las filas del partido, de cualquier partido, estoy hablando del PAN, pero cualquiera puede ser lo mismo. Y por lo tanto, pues yo estoy la verdad muy agradecido en ese sentido a los militantes, obviamente a quienes iban a ser candidatos o precandidatos, y en esta forma, pues esperemos que sea una manera interesante de abordar una elección que se ve, sí, complicada, pero al mismo tiempo muy paradigmática en nuestro país. Claro. La inconformidad de estos personajes radica principalmente en que usted fue crítico principalmente del moreno-vallismo el año pasado, el antepasado también, saber en ese sentido cómo llegaron a un punto medio, cómo llegaron a resolver esas diferencias sobre las críticas que realizó y que ahora usted los abandere. Sí, yo creo que las críticas están ahí, ciertamente sigo pensando en algunas de las críticas, siguen siendo, me parece, válidas, no necesariamente en lo general del moreno-vallismo, están más bien muy dirigidas y por lo tanto también reconociendo lo positivo que se hizo. Entonces, pues hablando de estas cosas, cómo podemos ir limando asperezas para que podamos caminar juntos. Supongo que habrá gente que no le guste, siga sin gustarle, ¿no? Sí. Y también supongo que habría gente también que de haber salido cualquier otra persona tampoco les hubiera gustado. Claro. Entonces, pues esa es la situación, esto, la decisión fue propiamente del partido tomarnos la palabra y bueno, pues esto es lo que sucedió. Ahora entiendo que la semana pasada tuvo una reunión con ellos. Así es. En un consejo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se dieron las cosas en esta reunión? Bueno, pues evidentemente fue una reunión pues muy franca, ¿no? Muy franca de su parte, de cuáles eran las objeciones y tal. ¿Qué le decían a usted? Pues lo que ya se comentaría, ¿no? Es decir, lo que acabas de preguntar, o sea, ¿por qué una persona que estuvo en contra del gobernador Moreno Valle pues ahora está banderada? Entonces, pues mis contestaciones fueron también muy francas y me parece que se limaron algunas esperanzas porque al final de cuentas yo creo, bueno, yo lo que veo es que los partidos, todos ellos requieren pues un empujón, ¿no? Y a lo mejor este es un buen mecanismo para que se reorganicen, para que replanteen con caras el 2021. La cara, digamos, la elección del 2021 va a ser muy importante y quizás esta es una forma también de que los partidos, bueno, puedan ir hacia adelante. Al final de la reunión pues hubo bastante más tranquilidad, hubo quien de plano dijo que no iban a apoyar, está bien, cada quien lo que definan. La decisión realmente fue del propio partido, del Consejo Nacional y en fin, su propio proceso. Así es que pues es la decisión de ellos, no fue mía de ninguna manera, ¿no? Nosotros abrimos las puertas y ellos también abrieron las puertas. ¿Qué liderazgos lograron tener esta recepción de lo que usted dijo y quiénes de plano dijeron no? Pues mira, yo creo que eso está en proceso todo eso, ¿no? Yo preferiría no entrar al detalle de quién, porque seguimos platicando, evidentemente pues es una situación que vamos, que toma su ratito. Sí, no es de una reunión y ya, o sea, no es de digerir. Entonces yo preferiría no mencionar quién sí y quién no, porque yo creo que se está cambiando minuto a minuto. Pero ve posibilidades de que en algún momento pudieran llegar. Sí, de hecho hay liderazgos panistas importantes que están muy a favor, incluso me acaban de hablar a nivel nacional. O sea, otra vez gente de nivel nacional que lo ve muy bien, a nivel local también. Entonces preferiría no mencionar nombres particulares en este momento por esa situación. Si bien no de los que todavía están en proceso, de los que sí se sumaron, ¿quiénes a lo mejor? Bueno, mira, por ejemplo, el propio Raco Fraile, que había sido uno de los precandidatos, habló de que, bueno, que no había gustado cierta parte del proceso, pero que bueno, que ya estaba adentro y que apoyaría, ¿no? También quien lo mencionó la propia dirigente estatal, Genoveva Huerta, también lo comentó. Jorge Gómez también es otra persona que, un panista hecho lula, que nos conocemos desde ese uf, muchos, muchos años, ¿no? Y también positivo. En fin, varias otras gentes, muchas gentes al final de cuentas, pero ciertamente entiendo que todavía puede haber recelo de varios, ¿no? Ahora entiendo que por cómo se dieron las cosas y por cómo estaba marcado el proceso en la convocatoria, se manejaba la versión de que incluso se pudieran impugnar ante el tribunal esta candidatura. No sé. ¿Ve riesgo de...? Ya, la verdad no sé. Es un tema propiamente del partido, como ellos decidan. Ojalá, ojalá, pues, digamos, no cambien las cosas. De cualquier manera, nosotros vamos. Eso no se modificaría por ahí. Pero ciertamente sería muy bueno que estuvieran. Ahora, entrando ya también en el tema de los adversarios, porque en Morena también tienen un conflicto muy fuerte para definir a su candidato. Pero, ¿cómo ve a este grupo, que prácticamente es el rival a vencer en la próxima elección? Y, de alguna manera, ¿cuál sería la estrategia a seguir para...? Bueno, muy pronto, ¿no? Y, además, cualquier cosa que diga se puede tomar como acto anticipado de campaña. Yo prefiero no entrar en ningún detalle en ese sentido. Pero, bueno, puede ser quizás una elección bastante subgéneris en México, no nada más en Puebla. Va a ser curiosa, ¿no? Porque, por un lado, estamos hablando de que son partidos que van por candidaturas comunes. No es propiamente una coalición, como ocurrió en el pasado proceso electoral. Y esto permite mucha más libertad a los propios partidos de moverse, de hacer, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, también permite que cada uno de ellos, pues, vea cómo reconstruye, cómo va, digamos, nutriendo sus propias fuerzas. Y, en ese sentido, me parece que también es interesante para ellos. Y para, sumamos, pues, es muy, muy positivo. Y eso, ya juntos, pues, sí, luchar contra, pues, una hegemonía que se ve, lo que dicen las encuestas, en fin, pues, sí, es la forma de hacerlo. Y, bueno, pues, hay mucha expectativa. Bueno, yo tengo muchos ánimos y ganas de poder una súper batalla. Y yo creo que sí se puede ganar. De plano, tenemos que ganar. Ahora, lo que sí genera cierto morbo en este proceso es que, del otro lado está Luis Miguel Barbosa, quien probablemente, muy probablemente, se quede con la candidatura. Saber en ese sentido, pues, usted ya se midió con él en un proceso interno. Sí. De Morena, ¿qué experiencia le dejó ese proceso interno, primero? Y, después, ¿cómo ve a él como posible adversario? Bueno, se sabe perfecto lo que sucedió. Bueno, no sé que no se sepa, pero sí, fue una medición que ya recientemente se dio a conocer en los medios, ¿no? Entonces, pues, yo, vamos, no quiero hablar ni bien ni mal. O sea, yo creo que iremos. Va a ser, vamos, una contienda muy competida, yo pienso. Pero sí deja antecedente, ¿no?, al final de cuentas, porque de ahí va a arte su decisión de buscar partidos que sean opositores a Morena. Bueno, miren, no nada más de ahí, ¿eh? No solo fue eso, porque en medio estuvo la búsqueda por la candidatura por la Vía Independiente. Sí. En donde tuvimos, pues, muchas objeciones de parte de la ley, de parte del instituto, de parte del propio tribunal. Lo peleamos, bueno, a ustedes les consta, todo lo que pudimos lo peleamos. De hecho, ahorita hay una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Esperemos que sea positiva, que la recoja la comisión y que llegue, pues, a sus últimas consecuencias. Y eso abonará a un proceso democrático en el futuro. Entonces, no fue de Morena ahorita, ¿eh? O sea, hay una historia en medio bastante fuerte. Y lo que estamos viendo es que, digamos, lo que no, no nos... A mí no me gusta es ver cómo se está volviendo muy avasallante el poder público. Y cuando se habla de una sola voz, de una sola mirada, pues, no es muy bueno. La pluralidad es importante. La participación de las organizaciones civiles es muy importante. Han sido recientemente, pues, como muy menospreciadas y denostadas, ¿no? Entonces, hay cosas que no me gustan, que no nos gustan, que esta idea de libertades que hemos defendido mucho en Sumamos y de una pluralidad democrática efectiva, con una separación de poderes como debe de ser, en fin. Esos son de los temas que, pues, francamente, sí me mueven a decir, bueno, vamos a ofrecer esto porque no se ve por dónde vayan a ofrecerlo. Y invitamos a los partidos. Y yo creo que ha sido muy interesante el que los partidos... No solo interesante, también revelador de que varios partidos hayan tomado esta decisión. Repito, sí, en el caso del PAN es muy raro que lo hagan. En el caso de PRD, pues, también. En el caso del Movimiento Ciudadano, menos. Ellos están más abiertos a recibir personas que no son del partido propiamente, ¿no? Y eso, pues, marca una, pues, no sé, una diferencia. Es curioso porque es un solo puesto. Son candidatoras comunes. No hay dinero en prerrogativas que se esté disputando. Tampoco votos. O sea, no cuentan los votos para prerrogativas, para nada. Es un solo cargo. Entonces, fíjate, es interesante porque es la ocasión perfecta para que los partidos, sin nada de eso en juego, puedan hacer su chamba como crean que deben de hacer su trabajo. Ok, para cerrar un poco el tema de Morena y de este antecedente. ¿Dejó heridas en Enrique Cárdenas el no haber sido candidato de Morena en 2018? No, mira, yo creo que no son heridas como tales. Más bien es... ¿Desencanto? Un poco la... Sí, un desencanto, sí, porque la... Pues, digamos, a mí se me invitó como ciudadano, sin tenerme que afiliar a Morena, también, pues, se había hecho un grupo de plano para poderlo empujar, para hacer entrevistas con precandidatos de Morena e invitar a otras personas, en fin. Y a la hora de la hora, bueno, pues, salió el resultado de que por no ser tan conocido, había yo quedado en segundo lugar, a pesar de tener mayor potencial de triunfo. Entonces, sí, claro, pues, claro que te causa un desencanto, pero, pues, no pasa nada. Ahí estamos, lo luchamos por la independiente, pensamos que por ahí podría ser, y dado que no, pues, ofrecimos esto, y tenemos la respuesta positiva de los partidos. Así es porque estamos aquí. Entonces, no hay una inconsistencia, no hay una incongruencia, seguimos con la misma idea, la misma línea de libertad, de democracia, de pluralidad, de rendición de cuentas, de transparencia, de lucha contra la corrupción total, a la inseguridad, y al mismo tiempo de un crecimiento, una prosperidad compartida, incluyente, que unifique a la población que está tan polarizada, no solo en lo político, sino también en lo económico y lo social, ¿no? Que está, por eso, Puebla, lamentablemente, sí es un estado con una disparidad tremenda. Claro. Ahora bien, entrando también a lo que viene, si bien no hay varitas mágicas para ganar una elección, por lo menos sí se requiere de una fórmula básica, ¿no? Que es tener un buen candidato, tener una buena estrategia y tener dinero. Bueno, de estos tres puntos, digamos, de lo que nos pudiera platicar, me gustaría que resolviera, nos platicara un poco de cada uno de ellos, de ser un buen candidato va a ser su primera elección, la primera vez que pase en urnas. ¿Cómo demostrarle, tanto de primero de manera interna, como después a los ciudadanos, que es usted un buen candidato? Bueno, pues haremos nuestro mejor esfuerzo, para que así sea, ustedes juzgarán un poquito más adelante. Ahorita no me puedo ni meter a mucho detalle, perdón, porque implicaría hablar ya de cosas que todavía no son. Falta incluso ser registrado. Digo, yo ni siquiera estoy registrado, ¿no? Como candidato todavía, eso es la próxima semana. Sí. Entonces, ni siquiera se puede hablar mucho de eso. De estrategia, pues claro, se tiene que tener una muy buena estrategia y de recursos, pues los recursos que permite la ley y que no se va a usar más que eso y de plano, pues sí habrá que usarlos de la mejor forma, ¿no? No sería, o sea, yo siento, bueno, me parece obsceno incluso el que se gaste un dineral en una campaña, porque parecería que estás haciendo un negocio, que estás invirtiendo para después sacar, ¿no? Y yo les diría, no, para nada, es un servicio. Y si quieren bien, si no, pues no, y ya. No pasa nada, ¿no? O sea, sin dinero. Pues, digamos, el dinero normal, que debe de permitir para hacer una campaña digna, bien, y ya está ahí. No, 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 no va más allá de eso, la verdad. Si bien nos podemos meter en algunos temas, precisamente por la ley electoral, pero sí podemos hablar, por ejemplo, en el caso del candidato, estuvo experiencia ya en el caso de la recolección de las firmas. Sí. O sea, ¿qué experiencia le dijo el ir y pedir una firma, que ahora lo que será es ir y pedir un voto? Sí, pero. Mira, pedir una firma es mucho más complicado que pedir un voto. Sí. Mucho más. ¿Por qué? Porque había que convencer a la gente, primero explicarle que era un candidato ciudadano. Sí. Luego convencer a la gente de que diera su firma. Luego que trajera su INE. Luego que estuviera dispuesta a compartir esa información, y pues la desconfianza que hay es tremenda. Y así conseguimos, digo, en la calle, sin nada, 25 mil firmas, ¿no? Sí. Que parece poco, pero pues es medio estadio Cuauhtémoc. Sí. Con un equipo, pues de este tamañito, sin estructura de nada. Entonces, pues sí se lograba convencer a mucha gente. Y era más de los militantes del PAN, en algún momento lo refirió así, ¿no? Pues yo creo, digo, nunca les pregunté quién era, qué filación traía. Bueno, pero los veintitantos mil eran más de los que el PAN tenía, ¿no? Ah, bueno, que eran más del número del partido que más tenía. Sí, claro. Eso era, pues un poco más del doble de lo que se necesita para hacer un partido. Sí. Entonces, no son pocas, las firmas. No, y venían de todos lados. Yo ahí me di cuenta con claridad de que Andrés Manuel López Obrador iba a ganar la elección. Estaba muy, muy cansada, muy harta de lo que estaba viviendo. Sí. Desencantada con los partidos. Había gente que me decía, bueno, si vas con, por el independiente te va, y si no, no. Yo le diría a esas personas que lo votaron de esa forma que seguimos en las mismas. Si no es por quitarme a los partidos o denostar, no, para nada. Son indispensables los partidos. Eso lo decíamos en su momento cuando juntábamos las firmas, que son fundamentales los partidos para intermediar entre la sociedad y el poder público. Es la única forma que se puede administrar el poder público a partir, bueno, a través de los partidos. Eso pasa en el mundo. Ahora, sí creo que los partidos se necesitan seguir abriendo como ahorita, por eso estoy muy contento, porque se abrieron los partidos. Sí. ¿No? Abrirse los partidos a la sociedad, permitir que fluya más y que no sea considerado quizás algún tipo de coto de poder o que no más mis chicharrones truenen. Sí. Este, sino que realmente te acerque a ti, a mí, a cualquiera y que no sea una cosa de una pasión, vamos, casi, o sea, ni el amor, ¿no? Este, claro, se puede volver así. Ahora también, esas 25 mil, más de 25 mil personas. Un poquito menos de 25 mil firmas. No, un poquito menos de 25 mil. Válidas, como que validó el INE. Esas personas que firmaron por usted en ese momento eran personas cansadas de los partidos políticos y que vean usted una representación independiente. Ahora el discurso, entiendo, va a ser diferente, ¿no? ¿Cómo manejar eso? No, mira, no, es que no era en contra de los partidos. Alguna gente decía eso que te digo, pero yo no le decía, este, no era vámonos en contra de los partidos porque son tal, tal, no, sino más bien era este, no estoy en ningún partido, esto se trata de competir. Sí. No te subieron tu voto siquiera, simplemente competir. Y, por el otro lado, lo que se estaría diciendo es A, B, C, D, E, ¿no? Este tipo de cosas seríamos. Y sí, la gente veía cierta frescura, un cambio también. Había veces que me decían, sí, pero mira, yo estaba, ok, voy contigo, pero a nivel federal voy con Andrés Pablo, ¿no? Claro. Entonces, no, no, no era, uniforme, no, no era uniforme, era gente que estaba, sí, que quería un cambio, había mucha gente que no conocía, por la UDLA, la verdad, también eso es cierto, mucha gente que, no estudiantes nada más, empleados, hijos de empleados, o gente que, de alguna manera relacionada con ellos. Y ahí hubo muchísimas firmas también, entonces, fue una cosa variada, pero lo que sí te puedo decir es que ya hubo una experiencia de pedir las firmas, y me parece que fue, para mí fue muy enriquecedora, sentir, ¿no?, este, cómo están las cosas, el pulso de las cosas, en tierra, totalmente en tierra, y muchas veces por abajo de la gente, porque, cuando íbamos a pedir una firma, pues de 10 personas, se les decía, oye, no, ni te volteaban a ver, claro, no, o sea, no había rechazo, ¿no? había, pues, o rechazo, indiferencia, las dos cosas, y, es duro eso, porque uno va con la mejor intención, de verdad, o sea, no hay nada, y, bueno, no importa, es normal, y así es lo que estamos viendo, la gente, pues, por eso estamos viendo lo que estamos viendo, me parece, como una esperanza, y lo que yo diría es, aquí por lo menos que haya, haya un poco más de esperanza, pues, tener opciones, por quién votar, ¿no? Ahora, de la estrategia, si bien nos podemos meter mucho en eso, pero si ya tiene su equipo conformado, estamos en eso, estamos organizándonos, ¿quién va a mandar en eso? Porque son tres partidos, al final de cuentas, ¿quién va a ser en el war room? ¿Quién va a ser, este, quien lleve ahí la batuta? ¿Hay esa disposición de los partidos? ¿De dejarlo usted del...? Pues esa es la idea, sí, porque si no, sería muy complicado con ese acuerdo, o sea, lo que, hacerlo de otra forma, no es una colisión, volvemos a lo mismo, por eso digo que es muy especial esta elección, sí, muy especial. ¿Y los partidos están de acuerdo en eso? ¿Ya lo hablaron? No, pues ya se ha estado hablando, tenemos una última, esperamos una próxima reunión, en un par de días, para llegar a los detalles. ¿Y ellos qué van a aportar, entonces, en cuestión de estrategia? No, pues mucha, o sea, obviamente tiene que haber una retroalimentación, y tal, pero al final tiene que haber quien... ¿Va a haber una cabeza y ellos van a...? Pues es que es lo que estamos viendo, o sea, cómo se va a organizar, estamos en eso, creo que va a estar muy interesante, porque va a permitir, recoger lo mejor de las... vamos, de lo que hay quien tenga que aportar, y como repito, como no se... no estén en juego ni votos, ni prerrogativas, ni nada, es como mucho más libre, y que cada partido pueda hacer su trabajo, es decir, casi, casi que tengan su propia campaña, con este candidato, y otro su propia campaña, con este mismo candidato, y lo que hay que poner, pues es poner de acuerdo, cuando vamos a Teciutlán, ¿no? Claro. Espero que así fluya, vamos a ver, todavía no está definido, pero ojalá algo así pudiera fluir. Ahora eso nos lleva al tema del dinero, donde también, si bien hay un tope de gastos, que aprueba el INE, en una figura de candidatura común, no hay ya ciertos porcentajes, como si fueran una coalición, ¿no? No. ¿Cómo van los diálogos, para ver cuánto va a poner cada partido? No, pero los partidos tienen que poner lo que le marca la ley, ¿no? Dan ese... el Estado mexicano le otorga a los partidos X cantidad, dependiendo de sus votos, en fin. Son las prerrogativas de campaña, ¿no? Son las prerrogativas de campaña. Eso lo tienen que poner... No de vida ordinaria, sino de campaña. La idea es que pongan esos recursos, todos ellos, y faltaría ahí todavía para completar lo que es el mínimo, el máximo de campaña. Entonces, pues estaríamos buscando también recursos privados. Así es que justo en eso estamos platicando. ¿Ya hay gestiones? ¿Con qué grupos se han acercado? Sí, hay diversas gentes que se han acercado. Pero no pueden dar mucho en lo individual, porque hay límites. Así es que tendrá que ser muy pulverizado. Pero bueno, sí hay ya cierto nivel de apoyo, ¿no? Ahora, se ha hablado mucho del tema del PAN ahorita, de lo que generó conflicto, porque ha sido el más visible. Pero ¿ha habido resistencia de los otros dos partidos para aceptar su candidatura? Pues yo no he visto realmente tanta, más bien no. En el caso de Movimiento Ciudadano, creo que lo ven bien, porque, repito, está muy de acuerdo con su propia naturaleza, su propia plataforma, su propia forma de operar. Entonces, se como que entró perfecto. Y por el otro lado, en el caso del PRD, pues la verdad es que estamos por platicar con ellos ahora esta semana. Así es que ahí lo estaremos platicando. Pues yo confío en que también consideren que esta es una buena opción para ellos, trabajar juntos, y, bueno, pues podemos hacer una buena sinergia, ¿no?, entre todos. Por último, un mensaje para aquellos, sobre todo ahorita que estamos en un proceso interno, para aquellos panistas que todavía no aceptan esta candidatura. ¿Qué mensaje les da? ¿Qué mensaje les da a los ciudadanos? Pues mira, yo les diría a todos ellos que confíen en una, en un gobierno muy, vamos, honesto, un gobierno capaz, un gobierno con principios muy fuertes, que institucionalice cada vez más nuestra gobernanza, que respete totalmente a los partidos, que influya incluso en una separación de poderes como debe de ser, que haya respeto a la legalidad, y sobre todo, que se respeten los derechos de las personas. Yo creo fervientemente en la pluralidad, en la universidad, pues ahí es qué mejor lugar de pluralidad, yo siempre decía, aquí hay que tener unidad en la diversidad, como tenemos unos mismos objetivos, siendo tan distintos unos de otros. Yo les diría lo mismo acá, o sea, somos muy distintos unos de otros, pero tenemos un objetivo común, que es realmente hacer de Puebla un estado en donde todo el mundo quiera venir a ver, a vivir, un estado próspero, un estado unificado, buscar, y se puede, hay maneras, obviamente no puedo hablar, pero hay maneras de unificar a la sociedad de una forma próspera, lo hemos estudiado muchísimo, en el Centro de Estudios Espinoza y Iglesias, donde estuve, pues imagínate todo lo que hemos estudiado ahí, y se puede lograr, entonces lo que se necesita muchas veces es voluntad política, y no tener otros intereses, el chiste es poner a las personas, a las familias, en el Centro de la Acción Pública, y hasta ahí me voy a quedar, porque, digo, no es nada concreto, pero al mismo tiempo sí lo es, o sea, es, es el foco, la gente es el foco, si hay políticas que vayan en contra de la gente, de esta generación y de la que sigue, y que estorben, digamos, a la gran mayoría, siempre hay cosas que no son fáciles, A o B, entonces, ahí nos metemos, lo que yo tengo por experiencia es que cuando se tiene un objetivo muy claro, como te digo, fue en la universidad, a pesar de las diferencias, las cosas caen en su lugar, y creo que algo semejante no es igual, ni mucho menos, y hay que hacer, pues hay una gran diferencia en cuanto a escala y todo, pero ese concepto, me parece que se puede replicar a nivel estatal, pero también incluso a nivel nacional, ojalá se replicara así a nivel nacional. Ok, Enrique, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias, Muchísimas gracias a todos los que siguen esta entrevista, recuerden verla también en la versión impresa, en la página www.elsoldepuebla.com.mx, y en redes sociales también va a estar disponible para ustedes, mi nombre es Víctor Hugo Juárez, les agradezco su atención, nos vemos en la próxima entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!